Deshacer los hilos de libertad Sus punto entre el que pasó y aquel que ya va a llegar El labio es para la sed, la mente para explorar Y el loco venía a merced del fuego que encenderá Las almas, tu sin disfraz Hijo anda, sos karma de tu elección Todo eso que ves en mí, todo eso que ves sos vos Y te subiste canción, canción del desaprendiz La historia no se escribió, se está empezando a escribir Soy lo más, mi antifaz Demasiado es poco tiempo en las manos De que temes el final abierto Incierto Incierto Silvia gris, naufragios del nuevo amor La contraparte de mí que pide resurrección Que bello sería en Berlín, Lima o donde estés vos Dejemos la pista aquí, guardada en una oración Encontré razones para cantar Y hay cuerpos vibrando aquí, donde no quisiste entrar Ya morí, es mi cuarta reencarnación La fiebre ya estaba aquí, antes que yo Demasiado es poco tiempo en tus manos Y yo siempre soy final a mi eto Sobrevuelan la paciencia de los años Nadan ríos de que aún se dispuesto Pise el pauno del sueño para hacerte un deseo Y volverme a ser hoy Música ¡Gracias!